A través de su cuenta en Instagram, La Chiquis Rivera, publicó un video donde aparece haciendo sensuales movimientos y de inmediato desató polémica entre sus seguidores. Todas las formas y tamaños de traseros son importantes fue el post que dejó en su video acompañado de varios hashtags que hacían alusión a la felicidad que sentía y el entrenamiento que estaba realizando. Unos aplaudían a la hija de Jenny Rivera por amar su cuerpo, pero otros comenzaron a criticarla y burlarse de su post. Punto. Entérate, el sol ya no brilla. Luis Miguel decepciona a fans en concierto. Pero algunos comenzaron a defenderla de la crítica como mailof barra baja 85 quien respondió, arroba dayami 12210. Ay mujer te tragas tus propias palabras tú misma estás atacando hay que respetar para que. Nos respeten, la vida es tan bella como para ponernos a hablar de personas que ni conocemos hay que ver primero nuestras vidas y después hablamos de los demás. El video tiene 459,389 reproducciones y no es la primera vez que la cantante genera debate a favor y en contra. También lo ha hecho con todos publicadas en esa misma red social. ¡Suscríbete al canal!